Tenemos que contarles lo que ha hablado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en relación al viaje que podría realizar la presidenta Dina Boluarte a la China. Bueno, lo que ha dicho el alcalde es que lo considera prudente porque la mandataria tiene que viajar por una cuestión de jerarquía diplomática. No solamente recomiendo, él le exigiría que viaje, ¿verdad? Porque ella no es Dina Boluarte, es el Perú. Entonces, si estamos en el evento más importante a nivel mundial, que se llama APEC, y Perú es el anfitrión, y puede ser que esa visita de ella sea para que venga Xi Jinping, que es el líder de China, número uno, o sea, no puede mandar un segundo. Un segundo no lo va a atender el presidente China. Si va la presidenta del Perú, pues la va a atender el presidente chino. Para nosotros es muy importante, o sea, el mayor socio comercial de Perú es China. El mayor inversionista en Perú es China también. Entonces, bienvenida a la inversión, pues le da trabajo a los peruanos. Y nos coloca también en un hub mundial muy importante geopolítico. Toda la carga de Chile, la carga de Ecuador, va a venir para Chancay. Ojo, es un tremendo impulso al poder de Perú en la región latinoamericana. Entonces, no es solamente que le... Yo creo que le debemos exigir que viaje, no es porque su canciller sea menos. Bueno, digamos, es un tema de estatus, ¿no? Estatus, estatus diplomáticos.